Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial acerca de la perspectiva artística. Vimos en el tutorial anterior, quedó claro que la vemos en la naturaleza siempre más pequeño, aquello que está lejos, que lo que está cerca, que lo vemos más grande. Entonces, cuando empezaron a estudiar la perspectiva, lo hicieron con el tema de poner un vidrio y sobre ese vidrio pintar y ver lo que ocurría, y entonces ahora lo podemos ver en esta fotografía de la capilla Sixtina. Os animo a que hagáis el mismo ejercicio que yo en otras fotografías, pero llevar cuidado porque según el tipo de objetivo puede distorsionar un poco la perspectiva y entonces ya no salir bien. Bueno, pues entonces trazamos una línea siguiendo estas líneas que se van y vemos en principio que parecen confluir en un punto y realmente si lo hiciéramos con más cuidado tuviéramos más detenimiento, confluirían en un punto. Vamos a ver esto de aquí. ¿Veis? Está. Y esto ya nos da una primera regla que es que todas las líneas que se van confluyen en el punto este. Bien, hemos de tener esto en cuenta. Vamos a ver en otra fotografía. Bueno, vamos a repetir el ejercicio con esta otra fotografía, a ver si se nos cumple la condición que habíamos dicho. Entonces estamos aquí, trazamos la línea que vaya siguiendo. Siempre puede haber algún pequeño error, pero más que nada para que lo vayamos viendo. Va siguiendo las líneas estas que vemos que se van, que forman un cierto ángulo y vemos pues lo mismo que nos ocurría allí, que todas las líneas van a parar aproximadamente al mismo punto. Si hiciéramos esto con más detenimiento o con más precisión veríamos que confluyen exactamente en el punto, a no ser que haya una ligera distorsión por la óptica de la cámara, por el objetivo que vamos haciendo. Es decir, ahora por ejemplo, esta misma, que está más lejos, se nos viene a parar aquí. Y esta también está mucho más lejos, pues vemos que nos viene a parar al punto este. Aquí vamos a sacar dos puntos importantes. Una, el punto ese donde confluyen todas las líneas. Este punto le llamaremos punto de fuga. Acordaros de esta definición. El punto de fuga es el punto donde fugan, donde van a parar todas las líneas que se alejan de nosotros. Y también observamos algo de que este punto está situado aquí hay una personita y vemos que está situado a la altura de los ojos. Bien, vamos a ver otra otra fotografía de otro elemento. Aquí tenemos un elemento mucho más moderno y vamos a ver qué nos ocurre si también esto nos va guardando esta nos va cumpliendo esta regla que hemos dicho. Aquí, esto viene por aquí esta viene por aquí por aquí por aquí a ver esta nos viene aquí incluso las de arriba hemos que todo, 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 todo nos va a parar al punto de fuga. Todas las líneas que se alejan de nosotros van a parar al punto de fuga y además el punto de fuga corresponde en altura a donde están situadas las personas. Vamos a hacer aquí esta línea y veis que está sobre la aproximadamente a la altura de la cabeza de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a esta imagen que ya conocéis que tenemos un punto que es el punto de fuga que es donde van a ir a parar todas las líneas todas las líneas estas se distingue muy poco este color pero bueno que son líneas horizontales nosotros lo vemos que por el ejemplo que dijimos irán a parar a un sitio en el horizonte al final de todo que será el punto de fuga todas estas líneas irán a parar aquí y entonces este punto de fuga se encuentra situado exactamente sobre esta línea que está a la altura del ojo del observador esta línea se llama línea de horizonte o sea tenemos dos conceptos claros uno a la altura del ojo del observador hay una línea o un plano imaginario que se llama horizonte que es donde van a parar todas estas líneas cuando se dirigen al punto de fuga el punto de fuga está situado sobre un punto sobre el horizonte ¿qué ocurre? que una persona que sea más alta vamos a dibujar una personita más alta o que esté situado demasiado 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 grande ¿no? control z vamos a hacerlo aquí una persona que esté situada a esta altura su línea del horizonte estará situada aquí al nivel de sus ojos esto es importante que lo sepamos entonces otra persona que estuviera por ejemplo sentada en el suelo aquí tenemos la personita pues su línea del horizonte estaría situada aquí con lo cual a esta persona todas las líneas fugarían hasta un punto situado en este plano esta persona que está sentada iría a fugar las líneas a un punto situado sobre este horizonte que está más bajo o sea dos conceptos importantes vamos a ver cuáles son los dos puntos importantes serán uno línea del horizonte sería la línea que está a la altura de los ojos y la otra sería el punto de fuga y el punto de fuga es el punto situado en la línea del horizonte hacia el que todas estas líneas horizontales irían a parar donde se encontrarían todas las líneas como hemos visto en la fotografía esta de aquí tendríamos aquí el punto de fuga cancelar el punto de fuga sería este de aquí y la línea del horizonte ya vemos que está situada a la altura de las cabezas de las personas esto es lo que tenemos que sacar en claro de este vídeo de hoy línea de horizonte la línea a la que están situadas nuestros ojos o los ojos del espectador y punto de fuga el punto de fuga es donde se dirigen todas las líneas pues bien esperando que habéis que hayáis cogido estos conceptos y lo hayáis entendido me despido hasta el próximo vídeo y os agradezco muchísimo que hayáis visto el vídeo este sin más hasta pronto todo